esa combinación es bastante peligrosa artemis artemis atena porque atena solo te tiene que captar artemis te mete las raíces mientras te va dando callejas vamos compañero aquí hemos perdido un poco de tiempo pero claro que no hayamos conseguido subir de nivel y ah ¡Suscríbete! Ellos están teniendo bastante más limpieza que yo en este caso. Voy a intentar utilizar los pozos. ¡Suscríbete! Vale, es el nuestro. Vale. 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 ahora necesitaba el ultimate no antes vamos a aguantar un poco muy mal ahí ha utilizado todo y claro pues tiene más potencia que yo aparte va con herseeker pero tranquila compañera vas a caer y 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 no tiene el escudo compañero y 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 porque no ha funcionado y 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 no hay problema va por el azul y y y ha faltado más equipo ahí ha faltado un poquito más de equipo ahí espero que caigan todos muy buenos ahí a lástima y es nueva y es nueva no no utiliza ningún programa simplemente un buen micro una mesita de mezclas que va al ordenador y ya está la derecha está bien nosotros estamos bien en el medio un poco tocado sobre todo lo que necesitamos es completar objetivos tirar torres esperar a estar fuertes y esperar a estar fuertes en los teamfights estamos wards aquí en esta zona de aquí 12-14 o sea le saco varios niveles a la compañera eso es bueno para mí vamos a tirar esta torre esa tela araña es nuestra esa tela araña es nuestra a ver monito por dónde estás yo sé que vienes por aquí hay dos están haciendo goldfury no sé si están en la goldfury ah pero si le he pillado y me voy y me voy y me voy entra entra no te preocupes tú entra guapita de cara bing tú vente y entra aquí a mis territorios muy buenas ahí ah guap no está muy fino vale torres de la derecha tú 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 vale, teamfight, vamos a él aquí no está bajo no, demasiado alta, demasiado alta vale, cuánto es? 2, 2 a cuánto? este era tu objetivo, no la Nid no la Nid oh, chao, 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 chao la pillo yo estoy sin maná y esto no es bueno vale, de momento vamos bien vamos a guardear un poco solo está ella con el Alphi no hay problema compañero lo pillaron y lo ganearon si te he dicho retreat compañero date media vuelta, corre es como si no hubiera si no hubiera mañana no te esperes ahí a ver si, cómo, cuándo muy buenas ahí compañero muy buena la derecha falló pues vamos a tirar aquí no, está Atena no, está Atena nada, está Atena sí, 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 sí el Me podría meter unas Scythes ¿Quién está ahí? a Geb otra vez, Geb, ¿por qué tú? Qué bueno Ah, pero ese no lo tiene tarjeteado ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mure alguien! ¡No! Yo sé que tienes al perrito ese por ahí. Que lo quiere sacar a pasear. Está ansiosa de sacar a pasear al perro. ¡Fallé eso! ¿Por qué? ¿Cómo? Demasiada vida por ahí. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Uy, casi me has pillado. No, no me pillas ahí, no me pillas aquí. ¿Por qué no, maldita sea, por qué no, tío? ¡Combat Blink! ¿Para qué lo tengo? Dos horas dándole al Combat Blink y el Combat Blink se queda igual, tío. ¡Qué maldita rabia! Cuando pasan estas cosas me pone de mala leche. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Ah! Ya encima me quita el... ¡Oops! ¡Sorry! Se la ha jugado... Ahora por ese bus... Voy a poner uno por aquí de tránsito... ¡Oh! ¡Oh! Si ya sé que tienes tu perrillo ahí... ¡Oh! 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 ¡Uy! Alguno bajito... Si la estoy en medio... Se la van a comer... Y la Athena por ahí también... Muy buenos ahí... Muy buenos ahí... A ver si aguantan... Muy buenos ahí... Yo si veo que ellos van tirando... Yo tiro... O sea... ... ... ... ... ... ... ... Es la primera partida... ... Smulk... Smulk... O sea... De momento ninguna pérdida... Una que nos han expulsado... Pero... Pues ese fue uno de la partida... Muy buena compañeros... De verdad... Equipo... Buen teamfight... El de antes... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vale... Te ataco... ¡Suscríbete! Compañeros, eso no ha sido buena idea, pero se libra. ¡Sí, ya es de allí! ¡Nice! ¡Una! ¡Hemos ganado una! ¡Suscríbete!